Gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que nos concede, que nos permite estar nuevamente con ustedes. Gracias a Dios hermanos porque iniciamos este proyecto con el único propósito de ampliar nuestra fe. ¿Por qué decimos esto? Porque de manera que usted va escuchando de las palabras de Dios, su fe se va fortaleciendo. Hay un detalle muy importante que debemos recordar que estos antiguos varones de Dios, Abraham, Isaac, Jacob, ellos no tenían el libro como tal, como lo que tenemos nosotros en la Biblia, ellos no contaban ni siquiera con malditos, pero ellos tenían la asistencia de Dios, que les decía prácticamente, por lo tanto, que les hablaba diariamente y les recordaba las promesas. Y esa palabra hacía que su fe aumentara, que el valor de su corazón fuera más vigoroso, porque tenían allí la asistencia de Dios, susurrándole a la Biblia, recordándole las promesas, recordándole los triunfos y las batallas que también iban a tener, pero de todas ellas Dios les sacaría victorioso porque era él que les decía sus vidas. Entonces, estos grandes siervos de Dios no tenían lo que nosotros hoy poseemos, la palabra del físico, ya digital, de distintas maneras. Entonces, algo que Dios siempre estuvo allí, susurrándole las promesas allí. ¿Por qué? Porque es como cuando usted está enamorado. Si usted quiere estar cerca de esa persona que le quedan, o si usted quiere, se preocupa si ha pasado el día y no le ha enviado un mensaje, se preocupa si no lo ha llamado, eso lo pone alerta. Bueno, algo así sucede con nosotros, con Dios. Dios desea también estar en continua comunicación con nosotros. ¿Y cuál es su carta de amor? La palabra de Dios. En ella nos revela lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará en la humanidad. Entonces, es de suma importancia, Dios nos conceda que así como iniciamos el primero de enero, nos pueda permitir concluir con el último capítulo del libro de Apocalipsis, también el 21 de diciembre. Orando a Dios para que eso sea una meta alcanzada durante este año. Y si Dios es el que pide nuestra embarcación, pues va a ir a bajar. Bueno, vamos entonces a tener la oración, ya para dar inicio a este programa. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de habitantes misericordia, delante de tu divina presencia estoy, supongo que perdones mis pecados, Señor. Reconocemos que somos frágiles al detrás. Ayúdanos a corregir diariamente, Señor, y sabemos que a través de tu palabra, tú nos vas a santificar. Y a nuestros pasos, pues, en la justicia, Señor, bendice de manera especial a cada oyente, desde los diferentes países donde están conectados, Señor, desde sus hogares, sus familiares, los que están alrededor escuchando, de tu palabra se han edificado, Señor. Recordamos tu promesa que dice que tu palabra no volverá a ti vacía sin antes hacer para lo que tú la has enviado, Señor. Tú has enviado la palabra a este mundo para transformar nuestras mentes y nuestros corazones, para corregir el pecado y para volvernos a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, bendice los que ya están con nosotros y los que han propuesto en su corazón de estar también presentes. Bendíseles abundantemente. No nos abandones, Señor, a nuestra capacidad y la sabiduría que tiene el cielo. Todo esto te lo he suplicado en el dulce nombre de tu hijo, amado Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, mis amados, gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede nuevamente de estar acá. Bueno, vamos entonces ya a iniciar con la lectura del capítulo 33 del libro de Génesis. Vamos a escuchar entonces cuidadosamente lo que nos revela Dios en este capítulo. Génesis capítulo 33. Y alzando Jacob sus ojos miró, y aquí venía Esaú, y los cuatrocientos hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los postreros. Y él pasó delante de ellos, e inclinóse a tierra siete veces, hasta que llegó a su hermano. Y Esaú corrió a su encuentro, y abrazóle, y echose sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos, y vio las mujeres y los niños, y dijo, ¿qué te tocan estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Y se llegaron las siervas, ellas y sus niños, e inclinaronse. Y llegó Selea con sus niños, e inclinaronse. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y él dijo, ¿qué te propones con todas estas cuadrillas que he encontrado? Y él respondió, el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú, harto tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, tómame presente de mi mano, pues que así he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, y hazme placer. Toma, te ruego, mi dádiva que te he extraído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. Y porfió con él, y tomó la. Y dijo, anda, y vamos, y yo iré delante de ti. Y él le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso de la hacienda que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a seguir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y él dijo, ¿para qué esto? Haya yo gracia en los ojos de mi señor. Así se volvió Esaú aquel día por su camino a seguir. Y Jacob se partió a su cot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar, Sucot. Y vino Jacob sano a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padanarán, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo, donde tendió su tienda, de mano de los hijos de amor, padre de Siquén, por cien piezas de moneda. Y erigió allí un altar, y llamóle el Dios de Israel. Bueno, tenemos ya entonces, lo que tanto tenía alcohol, que llegó acá. Llegó allí, pasado 20 años, de aquel acontecimiento familiar que había dividido la familia, porque recordemos lo que platicó Rebeca, para tomar la bendición de Isaac para su hijo, por el peligro, como era Jacob. Llegó lo tenido, aquello por lo que Jacob le pidió al Señor cuando iba al camino a la tierra de los orientales, no permite volver a la casa de mi padre en paz. Esa revisión que le elevó, llegaron los días de reencontrarse cara a cara con su hermano mayor, con su buenísimo. Y vemos entonces acá, que era basado por un fuerte proceso, puesto poco antes de este encuentro. El Señor, hubo a bien manifestarse de Jacob, y Jacob insistió y luchó con la bendición, a tal modo que cuando el Saúl se encuentra con Jacob, ya lo es Jacob, ya es príncipe de Dios. Ya Dios había hecho en él una metamorfosis sobre nosotros. Eso, este Jacob que había salido de casa de sus padres, no era el mismo que retornaba a la vida en la bendición. No era el mismo. No era el mismo ni físico ni espiritualmente. Entonces, regresaba un hombre con una limitante física. Recordemos que la lucha con el ángel le hizo quedar poco para toda su vida. También vemos ya convertido en padre de doce hijos, porque aún Benjamín no había nacido, estaba por nacer. Y vemos que ya tenía doce hijos, a su responsabilidad, cuatro mujeres, a su responsabilidad. Y vemos que esto lo hizo a él tomar una estrategia. Él armó las cuatillas de manera que dispuso de primera a los hijos de la sierva. Recuerden que cada sierva, Silva y Bilea, le parieron dos hijos a Jacob. Y eso, él colocó a los hijos de la sierva y a las siervas delante, que si por algo les sacó arremetía contra su familia, pues serían ellos los que recibirían a Edán. Luego colocó a los hijos de Ea, que eran siete hijos, y de Ea vivió como mayor protección de el ángel junto con José. ¿Qué era de entender esta operación que hizo a Israel? Bueno, que él iba a proteger por, sobre todas las cosas, lo que más amaba. Deja saber a Jesús y a su hijo que esperó durante varios años. Y entonces esta estrategia le produjo a él resguardar lo más preciado que él consideraba de su familia. Llega entonces a tal punto que Saúl cobra a su encuentro y lo que él menos esperaba sucedió. Lo abrazó, se echó sobre su cuello, lo besó y ambos lloraron. Un encuentro de dos hermanos que, pasadas dos décadas, se reconocieron. ¿Qué pasó durante esos años en la vida de Esaú? La Palabra de Dios no lo revela con el canto. Pero lo que aquí podemos estar seguro es que Dios operó en el corazón de Esaú. Y ese odio y ese rencor que él había proferido cuando se sintió engañado por su madre y por su hermano, Dios lo dijo. A tal manera que al encontrarse con su hermano, no le queda otro gesto que llorar, abrazarlo. Quizás, o no podemos impedir que le pidió perdón por lo que él había dicho de que lo iba a matar. Quizás le mostró, no solamente con palabras, sino con gestos de arrepentimiento al llorar y abrazarlo, que ya eso estaba olvidado en el pasado. Y vemos entonces de esta manera real que la petición de Israel de llevada a Dios se hizo una enfermedad. Dios le permite entonces a Israel regresar en paz a la casa de sus padres. Esto que fijaba su corazón y que usaba su alma, porque sólo el hecho de saber que sus hijos podrían vivir, o de que sus mujeres podrían vivir, porque su hermano no iba solo, recordemos ese número de hombres que él llevaba, llevaba 400 hombres. Y si Abraham, con 318 hombres, había ganado la batalla contra estos cuatro reyes, con los cuales luchó y descopó, y recuperó todo lo que se habían robado en los capítulos anteriores. En cuanto más a Esaú, ¿verdad?, con 400 hombres podía ser estrago a la familia de Israel. Y vemos entonces aquí consumada la promesa de Dios en él. Y así fue, así sucedió, este recuerdo muy emotivo de estos hermanos. que durante 20 años hicieron la separación por estos que habían sido por parte de la mamá de Rebeca, y dejó por arrebatar la petición de Isaac a su padre. Y dice que cuando esto estaba pasando, pues, cuando el dios hermanos de Israel se inclina a llegar a ese interés, eso era un rito del Medio Oriente que significaba revolución contable. Y notamos aquí que Esaú le existe para ir con él, para acompañarlo. Y Jacob, de una manera muy sabio, prudente, y hasta la prensa que no, que sus libros estaban de infiernos, o sus ovejas salidas, que podían fatigar, que podían morir en un solo espacio de un día. Que mejor, él iba de poco a poco. Y Saúl le propone dejarle a alguna de las clientes que había ido con él acompañarle, de una manera muy sabiente, y le dice que no, no te preocupes, halle gracia en mi Señor, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes de tu familia, que yo me voy por el mío. ¿Podemos contar esta estrategia como un hijo de gente, o de manos? Recordemos que había una familia hecha durante estos años, había sido hermano. Y quizás la manera prudente de Israel es de evitar cualquier, no sé, cualquier encomodidad, cualquier situación que pudiera reabrir, y considera de manera prudente, mejor estar de lado opuesto, o ubicada desde lo más distante que pueda de su hermano. Así como, como para evitar cualquier, cualquier artimaña que pueda ocasionar, que nuevamente se reabra el malestar que durante años lo estuvo aborado. Entonces, él llega tranquilo, llegasando a la ciudad de Siquén, y él llega hasta Canaán, y compra un pedazo de tierra, para tener entonces allí su tienda, de aquellos hombres de Siquén, por un precio de cien monedas. Y lo más lindo, que llegando, ubicándose en Canaán, inmediatamente hace vuelta al Señor. Lo aprendió de su padre, lo aprendió de su abuelo. Recordemos que Abraham convivió con Isaac, con Jacob. Y toda esta fe que se nota en estos, en estas descendencias, que Pablo había reconocido cuando le dijo a Abraham que él estaba seguro, que él enseñaría a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Entonces, esta verdad al padre la podemos ver en cada acto de fe de la descendencia de Abraham. Y bueno, en este capítulo 34, que vamos a escuchar, nos vamos a dar cuenta de unas situaciones que durante su vida, le tocó pasar a este patriarca. Algunas situaciones que conmueven la vida de este patriarca. Vamos entonces a escuchar ya el capítulo 34 del libro de Genesis. Génesis capítulo 34 Y salió Dina, la hija de Lea, la cual había esta parido a Jacob, a ver las hijas del país. Y vio a Siquén, hijo de Amorebeo, príncipe de aquella tierra, y tomóla, y echose con ella, y la deshonró. Mas su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y enamoróse de la moza, y habló al corazón de la joven. Y habló Siquén a Amore, su padre, diciendo, Tómame por mujer esta moza. Y oyó Jacob, que había Siquén amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y dirigió ese amor padre de Siquén a Jacob, para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se ensañaron mucho, porque hizo vileza en Israel echándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Amore habló con ellos, diciendo, El alma de mi hijo Siquén se ha apegado a vuestra hija. Ruegos que le se la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, danos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquén también dijo a su padre y a sus hermanos, Halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucho dote y dones, que yo daré cuanto me dijereis, y dadme la moza por mujer. Y respondieron los hijos de Jacob a Siquén y Amore su padre con engaño, y hablaron, por cuanto había mancillado a Dina su hermana, y dijeronles, No podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre que tiene prepucio, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os haremos placer, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos prestaréis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija, y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Amore y a Siquén, hijo de Amore. Y no dilató el mozo a hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más honrado de toda la casa de su padre. Entonces Amore y Siquén, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad, y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo, Estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y traficarán en él, pues de aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres, y les daremos las nuestras. Mas con esta condición nos harán estos hombres el placer de habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, si se circuncidare en nosotros todo varón, así como ellos son circuncidados. Sus ganados y su hacienda y todas sus bestias serán nuestras, solamente convengamos con ellos, y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Amore y a Siquén, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Y sucedió que el tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, los dos hijos de Jacob, Simeón y Levi, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, y vinieron contra la ciudad animosamente, y mataron a todo varón. Y a Amore y a Siquén, su hijo, los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquén, y salieronse. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo, y toda su hacienda. Se llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Levi, habéisme turbado con hacer abominable a los moradores de aquesta tierra. El cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, juntar sean contra mí, y me herirán, y seré destruido yo y mi casa. Y ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Y comenzamos a ver esta terrible situación. La palabra de Dios nos revela que su única hija fue a pasear, a conocer aquella tierra donde su padre se había establecido, porque ella había comprado una porción de tierra allí para tener su tienda, y fue a conocer, a visitar a las hijas de este país, a ver cómo era ese lugar. Y la dio el hijo del rey de ese lugar. Podemos hablar como del rey, que es príncipe de aquella tierra, y la formó, la forzó, y la deshonordó. Estuvo con ella de manera corozosa, haciendo así una gran ofensa de inundación a Jacob, a Israel. Y este hecho, este hecho desencadenó una gran venganza por parte de dos de sus hermanos madres. Y vemos acá que Isquén se enamoró de Nina, de la hija de Lea, y se enamoró y le habló al corazón de ella, queriendo enmendar esa falta de origen que él había cometido contra esta doncella, y habla a su padre para que se la pidiera por mi mujer, por esposa. Y su padre va a dar la cara por él, y le habla a Jacob para que se la diera como esposa a su hijo. Y resulta que Jacob viene y le cuenta lo acontecido a sus hermanos, que ellos se enojaron muchísimo. Y esa ira hizo que aprendieran de una manera muy, muy tremenda. Dice que ellos se enojaron con razón. Miren, esa es su única hermana, y de haber sido ultrajada de esa manera por parte del príncipe de esa tierra. Y amor, el padre de este mozo, habló y le dijo que Isquén, su hijo, se fue pegando a Nina, y que se la diera por mujer, para siempre, para evitar con ellos. Y así pues, ellos tomaban de sus mujeres, y los que se vieron de Jacob también, podrían tomar de las mujeres de Isquén. Y le dijo, y le dijo, y habitamos todos juntos en esta tierra que está delante de nosotros. Vamos a negociar y a tomar en posesión. Y Isquén le dijo a Jacob, y le dijo, vaya yo gracias adelante, pide lo que pides por el dote de esta tu hija. Y entonces le dijo, todo lo que me pidas, muchos dotes, lo que me digas, lo que me digas que te dé, para que me dé a esta mujer, por esposa para mí. Y entonces, aquí vemos como la malicia acuera los corazones de estos hombres, de los dos hijos, de Simeón y de David, le dice, miren, no podemos hacer, no podemos hacer ningún acuerdo marital con ustedes, porque ustedes hacen hacer abominación para nosotros. Ningún hombre que tenga percusios puede emparentar con nuestras mujeres. Y esto, esto fue, podemos decir, la estrategia que usaron Simeón y de David para delimitar a estos hombres. Y ellos, como estaban, el padre del muchacho, amor, estaba interesado en que su hijo fuera correspondido y que tuviera vida como su mujer. Ellos hicieron o aceptaron esa condición, aceptaron de buena manera esa condición, y todos los hombres se circuncidaron. Y le dijeron, bueno, vamos entonces a hacer pacto. Y ellos les pareció bien, porque ellos no consideraban que la situación les pareció bien, y llegó entonces amor y habló con los hombres del pueblo, y ellos hicieron lo que ellos querían. Agarraban a todos, se circuncidaron, y dice en la Palabra de Dios que estos, eh, que decir, que amor y valor calificó a los hijos que bajó como hombres pacíficos, como valores pacíficos. Que abiertan en el país, y ellos los emparentar con esta descendencia, ellos tomarán mujeres de nosotros y nosotros de la democracia. y ellos estuvieron de acuerdo, consiguieron en hacer alianzas con los descendientes de Japón. Todo lo que tenía les pareció que era bastante aceptable, que obedecieron a la voz entonces de amor, y todos a una se circuncidaron, todos a la fuerza de la ciudad, todos los ciudadanos se circuncidaron. ¿Y qué pasó? Por eso, ellos, eh, Simeón y Edith, ellos conocen el proceso de la de la circuncisión, y ellos estaban a cuenta que al tercer día este día más doloroso de esa operación. Y aprovecharon este conocimiento previo que ellos tenían, y ellos dos, agarraron, agarraron, y agarraron a todos, todos los hombres que estaban en esa condición de recuperación de la circuncisión. de una manera desviadada, aniquilaron a todo malo. Este acontecimiento vino a ser dolor, acumuló más dolor sobre dolor a la vida del paciente. A tal manera que se sintió tan, tan apesadumbrado, que dijo que ustedes han hecho algo abominable los moradores de esta tierra. Esa fue la expresión que su padre le dijo, cómo no quiero hacer eso. Eso no estaba bien, porque ya Israel había dado su palabra, y había acercado también ese convenio, que había dado amor, rey de esta tierra, y había entonces ya acordado la unión de su hija con su hija. Y todas estas tareas que hicieron sus hijos a espaldas, porque no tenían ni haber consultado con su padre, lo que en su corazón había vacunado a hacerle a los ciudadanos de esa educa. Y fíjense lo terrible de la situación que vivió Israel en esto, haber visto o haber sufrido la desombra dada a su única hija, y no concorre con eso. Sus dos hijos arrevelan de una manera horrible, de una manera muy malvada ante estos hombres, que no podían defenderse con indefensa a los hermanos. Y de hecho, más adelante, le gozó la bendición de su padre. Y de hecho, cada acontecimiento que se hace, tiene el consentimiento y la aprobación de Dios, no puede derivar de bendiciones futuras. Y esto le pasó a Luis y a Simeón. Al haber realizado el oyente terrible acto, les costó que en el hecho de muerte de su padre, no recibieran la bendición que les tocaba. Entonces, cuando nosotros actuamos al razonamiento humano, le metimos muchos, muchos errores. Fíjense que, a pesar de lo que había discutido su hija, Israel de una manera muy sabia, muy pacífica, había entonces acordado con amor darle a su hija al hijo, a su hija, a los dueños de esas hijas, y esto que él dijo, sus hijos lo lanzaron entonces por un espeñadero, por la acción violenta y por el que a lo humano, diríamos, bueno, por el que ellos cometieron violencia, hicieron maldad a Adina, sí. Pero consciente de que ya Israel era otra persona transformada de Dios, y él entonces había ayudado a Dios, estos actos no los previó. Se sintió triste, se sintió concentrado, porque había entonces una carrera familiar, y se unía otra más, a consecuencia del mal pensamiento, del mal actuario de sus hijos. Entonces, vuelvo y repito, de la vida de los que estos tres patriarcas considero que la de Israel fue bastante, pero bastante trabajada en la vida, sufrió bastantes acontecimientos, y esto era de esta ilusión, porque pasó varias cosas, varias situaciones dolorosas, que durante todos, durante toda su peregrinación, dio testimonio de las cosas que había vivido. Entonces, es triste que, por llenarnos de racionamiento humano, a pueblos de la manera que a Dios no le agrada. Bueno, y es para nuestra enseñanza, hermanos, porque nosotros debemos de entender que al ojo humano hay una naturaleza, pero cuando Dios nos divide, entonces tenemos que acomodar la situación. Qué diferente hubiese sido si aquellos hombres perdonan la falta de este joven y permiten que ellos se circunsiven, y entonces se unan, se unan, se unan, vivan con Siquén, la situación hubiese sido diferente. Y eso le puso en una apertura a Israel ante los hombros de toda la gente de esos lugares. Y no solamente, no solamente mataron a todos los hombres, no solamente cometieron con la vida de todos estos hombres, sino que se multaron, llevaron todo a las ovejas, vacas, las mujeres, los niños, y se lo van a realizar. A todos de una manera, de una manera muy mala. Entonces, son situaciones que hay que medir, que hay que considerar, que cada acto que nosotros realicemos va a tener también las consecuencias, si no apresente a la vida. Entonces, Dios nos permita considerar estos acontecimientos y evitar razonamientos humanos, que a la larga nos traen mucho dolor. Nos traen mucho dolor. La palabra de Dios no nos revela más sobre la vida divina, es el único capítulo donde se menciona con más detalles sobre ella, pero no nos revela nada más sobre lo que siguió, por lo que fue de la vida de ella, si se pasó, si tuvo hijos, realmente la palabra no nos da mayores detalles. Lo que sí podemos decir, es que ella fue tristemente ultrajada por este muchacho, que trató de inventar su palma, pero la mala cabeza, la mala acción de sus hermanos, hicieron que la situación se formara peor. Entonces, es triste capitales, ver situaciones así, que oscurecen, el caminar de los cielos de Dios, en este caso, fue la familia de Israel, que es como patriarca, pues se empieza frente a grandes de sus vidas. Bueno hermanos, vamos entonces a hacer una pequeña un poquito aquí en el paréntesis, para seguir saludando a nuestros hermanos, tenemos a nuestra hermanita Flor, bienvenida hermanita, de nuestro lugar de Mercosilía. que es posible saber, que es posible saber, María Elizabeth, que ha entrado en la calle, que no, no es. Sí, sí, él hizo algo malo, pero ahí es cuando viene entonces, cuando hay vida, hay oportunidades por venir. y él trató de inventar ese error. Y Jacob, hace dos disculpas, dice a él, ya a paciar que la familia le hace dos disculpas, y estuvo dispuesta a enterar a su hijo, para ser dignificada. Lamentablemente, la acción que cometieron sus hijos, al matar a todos los varones, y al haber saqueado la ciudad, le vino a hacer aprenta a Israel. Entonces, hay que también, a veces, el fin no justifica a los medios. Nosotros no podemos tampoco, actuar de esa manera. Y esa, esta acción que cometieron ellos, le trajo consecuencias también al público. Y es triste de verdad, que en oportunidades, nos tenemos de ese, de ese razonamiento humano, que nos trae, a que eso de aclarar, razonabilismo, no lo es. Bueno, tenemos entonces, a nuestro, flamante, loco todo, que es, 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 tan, todo el hotel, wow, mide qué hermosa, una energía. Qué vida para que nos acabe. Estas son las bendiciones, de las cuales mi señor los rode. Hoy está el antoño, de representar nuestro ciudad, y estas son, el enlace, y el enlace, des cumple como lo dice, como lo dice, que es una mujer, de un tiempo, de una sucia, y nadie sabe dónde viene y dónde va a sus conocidos de él, algo así está bien donde venía. Y a dónde venía y a dónde va, pero por ahí ya está. Así como el vientre libre. Gócese de donde venía por estas emociones que el Señor nos toca. Bueno, seguimos entonces con el capítulo 35. Tenemos a nuestra manita aquí a llamar. Gracias a la manita a llamar por estar con nosotros. Es un gusto tenerla entre nosotros. Gracias y un saludo muy especial por estar junto. Siento también nuestro querido hermano Eusebio Hernández junto con su amada esposa. Bienvenido hermanos. Dios que les guarde abundantemente a su amada esposa. Dios que otorgue la salud y sobre todo a esa fe que vence el mundo. Vamos a seguir entonces escuchando el capítulo 35 del libro de Génesis. Génesis capítulo 35 Y dijo Dios a Jacob, Levántate, sube a Betel y estate allí, y es allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y ha sido conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y partieronse y el terror de Dios fue sobre las ciudades que había en sus alrededores y no siguieron tras los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a la luz que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel. Porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca. Y fue sepultada a las raíces de Betel. Debajo de una encina y llamóse su nombre Alonbacup. Y aparecióse otra vez Dios a Jacob cuando se había vuelto de Padangarán. Y bendíjole. Y díjole Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y díjole Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederá de ti. Y reyes saldrán de tus lobos. Y la tierra que yo he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu simiente después de ti daré la tierra. Y fuese de él Dios, del lugar donde con él había hablado. Y Jacob erigió un título en el lugar donde había hablado con él. Un título de piedra. Y derramó sobre él y vació. Y echó sobre el aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Y partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando parió Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que como había trabajo en su parir, díjole la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y acaeció que al salirsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y puso Jacob un título sobre su sepultura. Este es el título de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y partió Israel y tendió su tienda de la otra parte de Migdaledera. Y acaeció morando Israel en aquella tierra que fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre. Lo cual llegó a entender Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron doce. Los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, y Simeón y Levi y Judá e Isaacar y Sebulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Y los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Acer. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padangarán. Y vino Jacob a Isaac, su padre a Manre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac ciento ochenta años. Y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido en sus pueblos, viejo y harto de días. Y sepultaron lo Esaú y Jacob, sus hijos. Tenemos acá, en estos versículos, que nos revela la palabra, cómo Dios le manda a Israel, que se dirija a ese lugar, allí, donde a él se le apareció aquella noche que él vivía de su hermano. Y aquel lugar donde él creó la humanidad, a Jehová, y viviendo esa piedra como un lugar, como un espacio, como un lugar consagrado a Dios. Y entonces Jacob dijo a su familia que hay a todos los que estaban aquí, que se limpiaran, que se sacaran de esas cosas que no son agradables a Dios. Antes de él dirigirse a ese lugar de consagración, a ese lugar donde hay muchos líderes de experiencia con Dios, él le pide a todas las salvas que estaban con él, que se despojaran de lo que incluyera una manifestación clara de Dios en su familia. Y vemos como él, siendo el líder de su hogar, él agarra todos los dioses que había que presentar, todos los dioses que había que presentar, todos los dioses que había que presentar, para qué los terapienes que había robado al padre. Aunque no deberá agarrar, pero tenemos que así lo haya hecho, ¿verdad? Que como todo eso que estaba estorbando la comunión con Dios, y lo esconde debajo de una encina. Una encina es un árbol grande y tromboso. Debajo de ese, es un árbol que lo agarra y lo esconde. Todo eso lo esconde y entonces se va, se va a un lugar que el Señor le había indicado, aquel lugar de recuento. Pero, fíjense esto, Dios no pasa detalles. Esto que el Señor le ordenó a Israel, trae consigo una encenaza muy amplia. Queriendo decir, ¿cómo saliste de casa de tu padre, de tu casa familiar, y cómo te estás regresando? Y lo manda precisamente a ese lugar que él identificó como la encenaza de Dios y puerta del cielo. Y aquí entonces, ya él no va a estar solo, a reanudar más compañías, sus mujeres, su familia, sus hijos. Y eso como un reportatorio, no solamente para fortalecer su estrecha relación con Dios, sino la de sus descendientes, sino la de sus descendientes. Al entrar allí, Jacob le contaría su cívica experiencia que él había tenido con Dios. La experiencia que lo había hecho comprometerse. de que si él regresaba a la casa de sus padres, que Dios le otorgaba el sustento y vestido, y que le daba la paz con su hermano, entonces todo lo que él traería, lo iba a entregar a Dios. O sea, todo lo que está sucediendo, Dios no pierde detalles. Dios recuerda la promesa de nosotros que hemos hecho, y por eso nos regresa al lugar donde él prometió, para recordar también el cumplimiento, porque Dios cumplió, Dios cumplió de una manera que actó con lo que él prometió. Y allí, en ese lugar, él agarró con todo su pueblo, con toda su familia, y le dedicó un altar. Y en ese altar, aquí le apareció Dios, cuando él moría de la iglesia de su hermano. Y qué bonito, de verdad, estos detalles que a veces pasan desaparecidos, cuando nosotros leemos la Biblia. Pero esto trae, esto denota acontecimientos importantes de la vida de los leyentes. Porque sucede muchas veces que cuando estamos en la angustia, prometemos a Dios. Y muchas veces, Él nos da lo que nosotros queríamos. Pero nosotros olvidamos el compromiso que hicimos con Él. Y una vez que tenemos lo que le requerimos, lo que le pedimos, entonces olvidamos lo que hemos prometido, si recibimos esa bendición de Dios. Entonces esto le recuerda a Jacob, que lo que Él había prometido a Dios, tenía cumplimiento, porque Él, su Dios, su Dios, su Dios de los ejércitos, Dios que habrá, el Dios de estar, le había cumplido a Él también. entonces vemos este cuadro familiar de un patriarca preocupado por la adoración familiar, cuando antes de dirigir a su familia a este recuerdo, a este lugar partado, a este lugar santificado, le exige a Él que se le pongan de toda mancha, de toda cosa que a Dios le agrada. Para entonces presentárselo a Dios a este lugar, donde marcó su primera experiencia directa, personal, con el Dios de su lugar. Entonces, es muy importante, hermanos, que como sacerdotes de su familia, de su hogar, se vea consciente consciente de los defectos de las cosas, que hay que corregir, de los motivos, de los que hay llegados, para entonces presentárselos a Dios. De manera que el altar, que usted edifíe, ese artificio que usted va a representar, sea acento, sea en la alta fragancia, ante la presencia de Dios. Para Dios, esta experiencia vincula por Él, cuando ya entendió, o se hizo más estrecha esa relación con Dios. Y el dictando aquí, el altar abrió, a ese Dios que se le pareció, cuando estaba en una situación muy complicada. Dice que, fallece entonces, la morisa de Breda, hablando de Débora, por aquí nuestro hermano, tenía también una referencia, de que, y andando leyendo aquí la palabra a Débora, aquí nuestro hermano decía, que le está, desde San Antonio, es que le está recalcar, que le está discutiendo de la presencia del Señor, y envía un buen saludo, a su querida Rosa María, y a su querida suegra, Débora, a la hermana Débora, por estar con nosotros, por estar con el Espíritu. Bueno, entonces, tenemos acá, siguiendo con este relato, del capítulo 35, muere entonces, la ama de Rebeca, y esa fundada, en las caístas de Breda, que va a poner el árbol también, allí le dieron entonces descanso, a, aquella mujer, que durante muchos años, tuvo que haber, perdonado, de los hijos, y la, hablamos de acá, hicimos mención, que cuando una donceña se casaba, siempre se le entregaba, a su disposición, sienta, sierva, en este caso, pues, se hace, la nota, se anota esta, la presencia de esta, de esta, sierva, de esta ama, porque, desde que, Rebeca, salió de la casa de su padre, porque ella le acompañó, y, podemos deducir, que ella estuvo también, al pendiente, del cuidado de los mellizos, de los que tuvo, quizá, con Rebeca, entonces, vemos acá, entonces, el acto ya, de ese punto, de la lectura, a esta ama, y dice la palabra de Dios, que, Dios le vuelve a recordar, en esta, en este acontecimiento, se le vuelve a aparecer, y le dice, que ya su nombre, no sería más Jacob, sino Israel, y ponemos que el nombre de Jacob, en cierre, es un estado de suplantador, de su usurpador, y eso no debe representar, el nombre de Dios, sino Israel, que debería ser, como el príncipe de Dios, y él le dice, y el Señor, se le hace más palpable, dice, yo soy el, yo soy impotente, y le da una orden, fiel a cumplir, crece, y cumplir, la nación, y conjunto de las naciones, para salir de sentir, reyes, al gran de tus lomos, y le dice, esa promesa, y la tierra, que yo he dado, a Abraham, le da, te la daré a ti, y a tu simiente, después de ti, daré la vida, volvemos a decir, como al principio del programa, les recordaba, Isaac, Abraham, Jacob, Noé, ellos no tenían, ni siquiera, podemos decir, los escritos, donde pudieran leer, lo que es la voluntad de Dios, sino que Dios, de manera, podemos decir, para Pablo, les hablaba, no se dice, si en el sueño, si en el chaval, o la verdad, y habló Dios a Abraham, y habló Dios a Israel, y habló Dios a Dios, porque, porque, con hijos, debemos estar, en contigo, a la organización, en el padre, y esto, era una práctica, diaria, en los patriarcas, el señor, debe manifestar, bueno, y digo, yo no se paraba, temprano, a leer, a leer los manuscritos, para saber, la voluntad de Dios, no, el señor, se lo indicaba, y ellos, entonces, esa era una conversación, que podemos decir, que era diaria, el señor, les recordaba, las promesas, que le había otorgado, a sus padres, y que ellos, también, se lo añadían, de esas promesas, que él, le había dado, y dice que, cuando, él, hizo esto, le dio a Dios, y le dio un título, en este lugar, donde le había hablado, con Dios, de aquí, con el que ya es, y le habló sobre educación, adoración, echó sobre este lugar, aceite, lo apartó, lo seleccionó, lo movió, como una manera de conservación, de entrega, y adoración, y entonces, este lugar, donde Dios se le apareció, lo llamó, vender, y dice que, en este lugar, cerca de este lugar, estaba entonces, ya, en el proceso, de parte, su amada esposa, Raquel, y hubo mucha dificultad, en el proceso, del nacimiento, de su segundo hijo, y como era tan difícil, esa situación, la cartera, le consoló, el mismo tema, que también, va a tener este hijo, y aquí, en el versículo 18, del capítulo 35, nos da un detalle más, sobre lo que es, el proceso de la muerte, cuando dice que, el que le cayó, el alma, este proceso, que todos seres humanos, debemos pasar, en este proceso, sumamente doloroso, que se le enfrenta, el alma, el espíritu, de nuestro cuerpo, algo descargador, que, lamentablemente, producto de la desobediencia, eso que el ascendiente, le había dicho a la mujer, que no, y el que está, no mentira, y aquella descripción, un poquito más detallada, cuando el escritor, nos revela, que el alma, se desayó, pues se desayó, y ella, en su última palabra, y lo que le escribió, el nombre del niño, fue, denomio, que significa, hijo del mito, el papá, el Israel, hijo de la tierra, por eso le propone, el nombre del hermano, fíjate el nombre, que lleva entonces, el último hijo, del Israel, al definir, a su amada esposa, como la mano derecha, como la que le necesita, como la que tiene, la mayor capacidad, porque el hijo, es la primera, la mujer que la amó, desde que la conoce, y volvemos a repetir, sigue enlazando, procesos familiares, para Israel, después de tener, un encuentro, se despega, con Dios, le toca entonces, despedir, a su amada esposa, situación desagradora, y dejarlo, con el bebé, a solo, minutos de haber nacido, y entonces, despedir, a su amada, dejarla entonces, y enfrentar, en la situación, de tener, un bebé, a quien, cuidar, y lo tuvo, en su vejez, para decir también, y nos damos cuenta, que, le tomó, su pulgar, en el momento, del fraco, él debe ver, y él colocó, el título, en la sepultura, y este título, es la sepultura, que al día de hoy, no revela, la Biblia, cual fue el título, de su amada, pero, al saber, por el sentimiento, que embargaba, Israel, hacia su amada, un versículo, que conguraba, cuanto representó, a aquel, en la vida de él, y él, entonces, acá, que, acontecido esto, una vez, muere, la esposa amada, de, Israel, sigue los problemas, familiares, a Israel, y su hijo, mayor, Rubén, decide entonces, ensuciar, marchar el hecho, de su padre, al acostarse, con vida, que era, la ladrisa, o la ama, o la sierva, mientras que, y le hace, la frente a su padre, por supuesto, una vez que sucede esto, eso, pasa consecuencia, hermano, todo acto, todo acto, carnal, todo acto, que no va de acuerdo, a la voluntad de Dios, va a traer, seis consecuencias, y entonces, esto, le trajo consecuencias, también, a su padre, lamentablemente, esto, le desagradó, a Dios, y a su padre, que está enfrentando, el hecho, la muerte, está manseñando, el hecho de su padre, y aquí, entonces, el escritor, hace un breve paréntesis, y recuerda, los hijos, que cada mujer, le parió a Israel, dice que los hijos de Lea, fueron siete, su rey, Simeo, y le vi, Judá, que es, la descendencia, de nuestro amado Salvador, Isaac, y Sabulón, y también, tuvo Alea, de Abina, entonces, aquí están los siete hijos de Lea, mientras que Raquel, parió a José, y a Benjamín, los hijos de Tila, la sierva de Raquel, que dijo Adán, y los hijos de Simba, fueron Dar, y Asa, estos fueron todos los hijos, que le nacieron a Jacob, el Palabra, dice que, vino Jacob a Isaac, su padre, a la ciudad de Arba, que es de Bro, donde habitaron Abraham, y todos los días, todos los años, que vivió Isaac, fueron 180 años, vivió cinco años más, que su padre, ¿verdad? Miren, pasaron 20 años, cuando él se va, recordemos que su padre, se sentía enfermo, ya su vista, era muy limitada, pasaron 20 años, regresa, ya convertido en Israel, y encuentra a su padre, con vida, y logra darle, esa cultura, junto con su hermano, Esa, y dice que, saló, saló, desagra el espíritu, y fue recogido, junto con su pueblo, y entonces, fue secundado, por sus hijos, por meninos, Esaú, e Israel. Vemos entonces, hermanos, en este capítulo, tantas situaciones difíciles, que era, eso es Israel, bueno, el objetivo, la vida les trae, fue bastante, bastante difícil, como he ido, por situaciones, que tuvo, que vivir, a raíz también, de sus hijos, porque no, obraban, conforme, del día, que, entonces, Dios nos permita, aprender, de cada una, de las enseñanzas, bíblicas, que nos traen, grandes, revelaciones, y, para poder, porque no solamente, es aprender, reflexión, es como poder, aplicar, a nuestro día, que vivir, gracias, hermanos, por este espacio, que han ayudado, compartiendo con nosotros, realmente, nos sentimos, muy agradecidos, del cielo, vamos a tener, la oración, de siempre, bendito Padre, celestial, Dios, eterna bondad, de rica, y de abundante, es misericordia, delante, de tu divina presencia, estamos, oh Dios, imploramos el perdón, de nuestros pecados, faltas, en lo es cometido, reconociendo, nuestras, bajezas, Señor, porque somos, corvo, y somos, ceniza, ayúdanos, oh Dios, a confiar, cada día, más en tus promesas, y, vícticalos, a través de tus palabras, Señor, permite, que cada día, nosotros, podamos sentir, la necesidad, de aprender, de vivir, escuchar tu voz, que nos habla, a través de tus palabras, feliz, a cada oyente, Señor, queremos, una gran cantidad, de hermanos, que se conecta, día a día, con nosotros, bendice, en sus necesidades, en sus necesidades, habla, Dios, ten misericordia, del mío, de tus hermanos, que has presentado, dificultades, en salud, hay una gran cantidad, de hermanos, Señor, te suplico, que tú hagas, una obra especial, en ellos, porque tú eres, porque tú amas, al hombre, y tú te bendecas, en extender, tu mano, sanadora, y ahora, te pedimos, Señor, que el amor de Dios, la gracia y la paz, de nuestro Señor y Salvador, Jesús, la compañía y la comunión, del Espíritu Santo, quien es nuestro gran Consolador, sea como cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén. Amén.